Joaquín, ¿cómo sabes que te voy a llamar? ¿Cómo me conoces? Bueno, un fuerte aplauso para Joaquín Payardo, por favor. Mira cómo lo sabías tú que te iba a llamar. Solo quedo yo ya. No, no, han venido dos chicos más. De la primera parte que nos hemos esforzado para estar aquí. Muy bien, pues sí, además lo he pensado así. Lo voy a llamar ya, como él está aquí desde la primera parte. ¿Qué nos vas a cantar, Joaquín? Pues voy a intentar cantar una canción del grande, de Nino Bravo, Cartas Amarillas. Cartas Amarillas, jurado, nos va a cantar. Muy bonita canción, además. No sé, a la gente parece que no... Le gustan todas las de Nino Bravo, pero esta no la nombra. A mí es de las que más me gustan. Bueno, en eso coincidimos. Bueno, pues un fuerte aplauso y silencio, por favor. Mucha suerte. Vale, gracias. Soñé. Soñé. Soñé con otoños y alejanos. Mi luz, mi luz, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada y no la llevo. La lluvia ha dejado de caer, sentado en la playa del olvido. Por fin, por fin, por fin, por la arena, tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y vos, que entre tus caritas amarillas, mil te quieras, mil caritias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se enterraban, aferrándose a la nava, intentando detener mi juventud. Al fin, hoy he vuelto a la vereda, mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido, te llamo y no escuchas ni a mi voz. Y busqué entre tus caritas amarillas, mil te quieras, mil caritias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se enterraban, aferrándose a la nava, intentando detener mi juventud. Y busqué entre tus caritas amarillas, mil te quieras, mil caritias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Gracias.